No sé que tienes celos de mi guitarra No sé que lloran tus ojos cuando me ves abrazar la silla No sé que tienes, niña, herida el alma No sé que por las noches cuando te marchas cursas llorando mi patio como una luz que se apaga así No sé que tienes, niña, herida el alma No sé muy bien que te has sentido feliz Sentada como yo era, me canto tu primavera al pasar Dice también, como yo que me has querido Alguna vez he sentido dolor No sé que tienes celos de mi guitarra No sé que tiemblan tus manos cuando me ves abrazar la silla No sé que tienes, niña, herida el alma No puede ser, ni adolescencia pasó La vida está como un niño entre unos libros que nunca aprendí Recuérdame y vive tus quince años No sé que te prometo, señor Adiós